Sí, pásenle. Con permiso. Pasa. Podemos sacar por acá, por afuera, para que estemos todos. Como quieran. Sí, para que todos estén... Si nos da permiso, podemos ponerlo por aquí. Sí. Para que estemos todos juntos y llevan una pared de otra escuela. Gracias. Gracias. Pues esta noche vengo aquí de parte de mi padrino Antonio, de madrina Ernestina, para hacer entrega de este pequeño presente, que aunque es muy sencillo, pero pues es de todo corazón, y es de acuerdo a como marcan las costumbres de nuestra comunidad. Permítame prender esta luz que simboliza el amor que hay entre su hija y entre Rodrigo. Este presente consta de dos floreros con flores blanjas que simbolizan la pureza de María. Como María es pura y casta, así nosotros, con ese corazón limpio y con esas buenas intenciones, venimos esta noche a ponernos de acuerdo con usted, con su familia, con su mamá, con sus compadres, de acuerdo a lo que se va a empezar este día. Y pues para que todo llegue a un buen término. Traemos el pan, el chocolate, que es la costumbre de nuestro pueblo, unos refrescos, el mezcal, y los cigarros, que es lo que se ha acostumbrado aquí en nuestra comunidad, y las dos velas. Pues esta noche vamos a ser testigos de este compromiso que se va a realizar de ambas familias, y vamos a pedir a Dios que tenemos acá como testigo a nuestra Madre Santísima, que ayude a estos jóvenes para que a partir de este día, pues ya todo sea diferente. Y nosotros también, con ese gusto que esta noche estamos aquí reunidos, cuando ellos necesiten un consejo o ellos necesitan un favor de nosotros, pues igual con ese mismo gusto que hoy estamos acá, pues brindarles nuestra mano, brindarles nuestro apoyo de acuerdo al alcance de lo que nosotros podamos brindarles a ellos. Voy a pedirle por favor a sus padrinos, primeramente de Marcela, que pues pasen a darles un consejo a sus hijados, porque a partir de que ellos se casan, pues ya los dos van a ser sus hijados. Pues felicidades, otra vez. Gracias, gracias. Muchacho, esperamos que, como dijo Salvador, que es el inicio, y esperamos que este inicio no tenga fin, que sea para toda la vida, y hay que entenderse, hay que, los problemas que surjan siempre, problemas vamos a tener, es la ley de la vida, pero hay que tratar de buscar soluciones. Mucha confianza en ustedes, mucha comunicación, que no tengan un problema, y felicidad, mucha felicidad. Gracias, mi hija. Felicidades, porque han decidido unirse en matrimonio. Esperamos que sean felices. Felicidades, Rodrigo. Gracias. Yo lo que les quiero decir es que hoy empieza un paso nuevo de esta vida, y quiero que, así como empiezan, que se comprendan, y sean muy felices que nosotros estamos aquí para apoyar. Y felicidades. Gracias, mi madre. Que vayan con las cosas, y a veces, por las cosas malas, porque a veces son, pues empezar es un paso difícil. Estamos todos aquí para apoyarlos, si se encuentran en una situación que no hay en solución, pues aquí estamos nosotros, para apoyar. Pero, este, hay que salir adelante, ¿sí? Y cuente con nosotros. ¿Sí? Gracias. Felicidades, para empezar. Gracias, mi hermana. Llorando. Sí. Ya ahorita, pues, cuento con mi hijo, pero ahorita ya no va a ser uno. Ya van a ser dos. Entonces, como responsable de él, pues yo tengo que ser el velador de ellos. Porque, este, es una responsabilidad, tanto que se va a aprovechar él, como yo, porque, suponemos ya uno ya ha pasado esos, este, esos tropiezos, esos golpes, como se dice la gente de antes. Entonces, este, para eso estamos, para, para irlos dirigiendo, a ver en dónde hay una fallita, güey. Tiene uno que poner algo de su cuenta. Cuenten con el apoyo mío, el apoyo de tu mamá. Yo pienso que, este, ya, ya nos conoces, ya, este, no, no va a haber ningún tropiezo por parte de nosotros. Y, como vuelvo a repetir, ¿sí? Voy a, vamos a ser veladores nosotros de ustedes, de las buenas y en las malas. Porque, este, para eso está uno. Y ustedes, como matrimonio, que se van a matrimoniar, desde ahorita, como estamos diciendo, es un paso primero el que se está dando, ¿sí? Se va a seguir la trayectoria. Entonces, ¿sí? Deben ustedes analizar lo que es el bien y lo que es el mal. Porque la vida tiene muchos tropiezos. La vida tiene muchos tropiezos. No hay matrimonio que diga uno que, que toda la vida vive feliz, ¿sí? Hay momentos en que todos tenemos un detalle, por X cosita, ya, ya. Bueno, pero hay que tolerarlo. Tolerarlo. Y no pasa nada. Entonces, felicidades, mijo. Felicidades. Pues, ¿yo qué les podría decir? Yo lo único es que, les diría que, ahora sí, me siento orgullosa de, ahora sí, tenerlos aquí a mi lado. Y, lo único es que, les quiero decir que, pues, ellos traten de, de portarse bien. De, ahora sí, como decimos, ¿no? Y, ellos van a comenzar, o, o, de hoy en adelante, van a, a tratar de ser otras personas, a tratar de ellos de, de llevarse bien. Y, pues, yo diría, ¿no? Todo el tiempo, hablar con la verdad, dialogar, tener, tener un diálogo para que ellas puedan entenderse bien y no haya malos entendidos. Y, pues, ya, ahorita, pues, ya va a ser diferente. Ya, ahorita, pues, yo lo que les diría es que, que se porten bien y que, pues, ahora sí, piensen de hoy en adelante, ahora sí, a lo que, a lo que se van a meter, decimos nosotros aquí. Y, a cada quien que ya vayan, portándose, pues, ya no, como, antes de, de este día, que, pues, él no tenía, ahora sí, compromiso con ella, ni ella con él. Y, ya, de hoy en adelante, van a tratar de ser unas personas, pues, ya diferentes. Ya no van a estar como, ahora sí, como, siguen siendo solteros, pero ya, ahora sí, ya tienen un compromiso. Y, ya, este, bueno, ya de mi parte, yo les diría que traten de ser y de hacer lo mejor que, que puedan. Muchas felicidades, ustedes, mi hijo. Felicidades, muchas gracias. Usted, tía Petra. Pues, yo, ¿qué les puedo decir? Que, que sean felices, que vivan bien, que no, mañana pasando, vamos a estar peleando. Pues, pues, como que no, no está bien, pues, así como empezaron, así van a quererse. Y, a sobrellevarse, por, así, hacemos, así, pues, no somos ricos, tenemos que sobrellevar. Si frijolitos hay, o arrocitos, pues, no, este, hay que comer. Comer, vaya, así, que dijera yo, a... Contentos. Contentos, pues, porque no, este... Que sea tortilla con sal, pero... Porque, a veces, ¿de qué sirve? Que haya, que haya, así, comer carne, así, y tú no te, así, no. Eso, tortilla con sal, pero toda la vida, así, contentos, sobrellevarse, y, no, así. Sí, porque eso es lo que, ahora sí, uno desea y uno quiere, ¿no? Que así como se comienza, pues, ahora sí, así se siga uno, no tiene caso, como dicen, como una ropa, ¿no? Cuando uno la compra, no, pues, está bonita, la ve a uno, ahora sí, con gusto, ¿no? Con buenos ojos, pero ya de que ya va de medio uso, ya dicen, ya... Sí, ya dices, no, ya me aburrió esa ropa, ¿no? Ya, no, pero no, nosotros no, ahora sí no debemos hacer eso, porque Dios no, no manda que uno haga esas cosas, ¿no? Listo, llépetes. Listo. Listo. Buenas noches a todos. Yo lo único que les vengo a decir, muchachos, que pasen una feliz matrimonio, estén contentos, y así sigan para adelante, ¿eh? Es lo único, pero lo que dijo tu papá, que nunca pelean, nunca tosten bien toda la vida, ¿eh? Primeramente Dios, hasta, como dice la iglesia, hasta el final, ¿no? Y así tiene que ser, hijo, porque no hayan las cosas, mira, silencio, ahora no hay, pero mañana hay, y ya comemos, ¿eh? Sí, mi hijo, es lo único que te pido, y tranquilo con tu esposa, y con sus papás de las muchachas, mamás, abuelitas, ¿eh? Y tu papá también, no le vas a faltar nunca al respecto, ¿eh? Y tu muchacha tampoco a tu mamá, tu bolita, ¿estás? Toda la vida, recuerda que tu mamá, tu papá, y mi sobrino tiene también, su papá, es mi mamá, tu abuelo, todo, ¿eh? Eso es lo que yo les deseo, ¿eh? Que no sepan pasar bien, ¿no? ¿Eso? Primeramente Dios, ¿no? ¿Estás? Listo. Ahora, después de los consejos que recibieron de parte de sus papás, de sus padrinos, de su familia, vamos a continuar con lo que es nuestra costumbre, y vamos a repartir este azar, que simboliza la pureza de María. Que del cielo bajó, y como todos sabemos, gracias a ella, pues tenemos a nuestro Salvador. Recibe este ramito que del cielo bajó, y por obra del Espíritu Santo a tus manos llegó. Recibe este ramito que del cielo bajó, y por obra del Espíritu Santo a tus manos llegó. Recibe este ramito que del cielo bajó, y por obra del Espíritu Santo a tus manos llegó. Recibe este ramito que del cielo bajó, y por obra del Espíritu Santo a tus manos llegó. Recibe este ramito que del cielo bajó, y por obra del Espíritu Santo a tus manos llegó. Recibe este ramito que del cielo bajó, y por obra del Espíritu Santo a tus manos llegó. Recibe este ramito que del cielo bajó, y por obra del Espíritu Santo a tus manos llegó. Recibe este ramito que del cielo bajó, y por obra del Espíritu Santo a tus manos llegó. Recibe este ramito que del cielo bajó, y por obra del Espíritu Santo a tus manos llegó. Gracias. Para representar un poquito, el primer milagro de Jesús fue en las bodas de Caná de Galilea y fue para convertir el agua en vino en una boda que se estaba realizando en ese momento. Entonces, en este día vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que igual derramen la fuerza del Espíritu Santo sobre estos muchachos y que igual como esa vez transformó el agua en vino, pues así sea con ellos, ¿no? Que toda su vida sea alegría, sea felicidad, que no haya tristezas y que siempre traten de ser felices como están este día, así todos los días. Nada que después ya ando haciendo mi cara que ya no quiero. Vamos a rezar la oración que Jesucristo nos enseñó para pedirle a Dios que derrame su bendición sobre de ellos. Igual vamos a rezar una oración a María Santísima para pedirle que pues ella también nos ayude, ella como intercesora, pues realizó a través de ella, pues vamos a pedir también su bendición para estos muchachos. Vamos a rezar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hagas seguridad de la tierra y de los cielos. La nos doy en nuestro mar de cada día, perdón a nuestras venidas, como también nosotros cantamos a los que nos perden, que no nos dejes caer en la tentación y líbranos de la mal. Amén. Dios te salve María, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es tu reino, entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que no nos dejes caer en la tentación, ahora y en la hora, pues felicidad, alegría, prosperidad, todos nuestros buenos deseos para estos muchachos. Salud. Una para la droga. Las muertas de la novia, para que el día de mañana ellos salgan a repartirle un trésimo y un azar, esta es la invitación para la boda, el día de mañana van a avisarle a sus parientes que ya está pedida y que ya tienen fecha para, si ya se definió ahorita la fecha, que ya tienen fecha para la boda. Para nosotros esa es la invitación, aquí no cuenta tanto la invitación por escrito, sino la invitación verbal, sin el azar. Este es pan. Por lo regular se manda a hacer pan especial con un poco más de ajonjolí, que es el que nos gusta aquí en el pueblo, y con anís. Aquí a diferencia de otros pueblos, aquí no es pan, tan grande, aquí es más pequeño, y este es el chocolate. El chocolate tiene que ser en partillas, si les traes chocolate en bola, la gente dice que es chocolate de flojera. Entonces para un pedimiento tiene que ser en partillas. ¿Y quién es el que sale mañana? En este caso su mamá de ellas es la que va a salir mañana a repartir el pan. Esa es una cerveza, si el refresco se va a repartir a la gente, en escala. Esa es esta hoy, y hasta la mañana tenemos la mamá. Hemos entrega de todo corazón para que usted lo reparta con sus familiares, de acuerdo a como usted crea que es pertinente. Y pues aquí, delante de su mamá, delante de su familia, delante de sus compadres, pues ahora sí ya puede usted tomar posesión de este presente para que lo distribuya a usted entre su familia. Y pues muchas gracias por recibirnos este día en su casa. Nosotros de todo corazón estamos muy agradecidos con usted, mi padrino, mi madrina, y todos los familiares de Rodrigo que en este día venimos a acompañarlo. Y pues vamos a tratar de que esto llegue a un buen término. Y así con el gusto que venimos este día, pues seguir como estamos este día, hasta que se termine lo que hoy se va a acordar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A mí no me dieron. Esto a los casados. ¿Qué? Yo no fui casado. Yo no fui casado. Yo no fui casado. ¿Eddie? Sí. Ahí no sé qué se lo oyen. Le regué en el marido. No. Que lo vea, no. Pues. Ahí está, ahí está. El tuyo. Hijo de la señora. ¡Qué bárbaro! Aquí está, mira, aquí uno me hace. ¿Qué? Para que acompañe. Dije, no. Ah, sí, y tu primo, ¿no? Ah, primo. Primo, chelo. Dile, chelo, compañero. Chelo. Cuando ya les den fecha, entonces, este, pues vamos a ir a avisarles, este, ya sea mi padrino o tía Clara, para que, este, pues estén atentos para la boda. Pero ellos la planean más o menos para el mes de octubre. Para que estemos sabedores todos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.